Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos estudiantes, les saluda el profesor Pablo Bolívar, docente del curso de trigonometría, y en esta oportunidad vamos a ver el reforzamiento de geometría analítica 1. ¿Cómo vamos a desarrollar, chicos? Bien, empecemos con un primer ejercicio. Miren, empecemos con un primer ejercicio. Imaginemos aquí, chicos, calcular, miren, calcular, ahí estamos, calcular la expresión E, y en la expresión E es el valor de A más B elevado al cuadrado. Imaginemos que estamos en este plano, miren, ahí está, tenemos el plano cartesiano, y por aquí, chicos, vamos a obtener lo siguiente, miren, tenemos el punto, ahí está, él es el punto, él es A, él es B, y él es 3,4. Listo. Listo, chicos, 3,4, y este sería el plano cartesiano. Bien, chicos, como recordaremos, geometría analítica 1, recuerda que el plano cartesiano es el eje X y en el eje Y. Entonces, cuando tengamos un par ordenado, cuando tengamos un par ordenado, siempre es primera componente X, segunda componente Y. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera componente por dato es 3,4 por dato. Oh, profesor, entonces, ¿qué decimos? Que la primera componente pertenece al eje X y que la segunda componente Y pertenece, el 4 pertenece a la segunda componente que es Y, algo más, algo más. Para X es el par ordenado A, profesor, en X está 3 y en Y está 4. Pero recuerda, recuerda que en X y en Y está una posición, mira, para X está el punto A y para Y está el punto B. Entonces, quiere decir que A va a adoptar el valor de 3 y B, el valor de 4. Entonces, por aquí decimos, por aquí vamos a mencionar lo siguiente. Por aquí decimos que lo pedido, chicos, me piden hallar el valor de A, A, profe, A vale 3, más el valor de B, que es 4, pero es 4 al cuadrado. Me piden el valor de B, pero al cuadrado. Con lo cual, tenemos ahí 4 al cuadrado 16 más 3, 19. 19. Bien, vamos con la pregunta número 2, una aplicación reforzamiento, chicos, número 2. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nos piden, por ejemplo, acá, chicos, calcular calcular el valor de quién? Mira, a ver, el valor A, la expresión A, que sea, por ejemplo, M menos N. Y tenemos por aquí, chicos, un plano cartesiano, ahí estamos, trazamos el plano, trazamos el plano cartesiano. Por acá estamos, miren, ahí está. Ahí estamos por acá. ¿Listo? Para este caso, vamos a decir, este es el plano eje X, el eje Y. Ahí estamos, eje X y el eje Y. Entonces, vamos a suponer, y para este caso, que es el punto menos 5 y él es el punto menos 2. Y este par ordenado, por dato, es el M, N. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, chicos, tú sabes muy bien que la primera componente le corresponde a X y la segunda a Y. Entonces, empezamos por acá y decimos, como siempre va a ser todo para X, Y, y sabemos que es, profe, M, N, M, N, ahí está, mira, la primera componente es para X. Ah, ya, profe, en X, ¿quién está? El menos 5, quiere decir que para X coloco menos 5. Y para Y, ¿quién está? Para Y está, ¿quién? Para Y está el valor de menos 2. Para Y está el valor de menos 2. Listo. Esto es igual a, ¿quién? A un M, N. Ahí estamos. Entonces, ahí no podemos dar cuenta de que el valor de N y el valor de N son valores en las cuales, chicos, ya están establecidos. M sería menos 5 y N sería menos 2. Entonces, como yo quiero saber, N menos N, por acá decimos entonces, N menos 5 menos N que vale menos 2. Listo. Listo. Entonces, aquí sería menos con menos más, menos 5 más 2, en este caso la respuesta sería menos 3. Ahí estamos. ¿Sí? Este sería entonces la aplicación número 2. Y vamos ahorita, queridos estudiantes, a ver la aplicación número 3. Por aquí, vamos a poner la aplicación número 3. A ver. Imaginemos que aquí nos pidan, chicos, calcular, calcular, ahí estamos, el valor de quién? De A cuadrado menos B cuadrado. Esto es la expresión que nos están pidiendo. Listo. A ver, ¿quién sería entonces, profe? Vamos a poner aquí? Vamos a poner aquí. Tenemos el plano cartesiano. Y, chicos, por aquí vamos a asumir. Mire, ahí estamos. Ahí estamos. Listo. Listo. Ahí está. Profe. Bien. Vamos a asumir, chicos, que estas dos distancias que están aquí son iguales por dato, dos distancias iguales. Él va a ser el punto. Él va a ser el punto menos 4. Él va a ser el punto, eh, el punto 2. Y vamos a ponerle aquí el valor de A. Y este punto va a ser A coma B. Ahí estamos. Bien. Empezamos, queridos estudiantes. Profesor, me piden A cuadrado menos B cuadrado. Primero, como estas dos distancias son iguales, quiere decir que este puntito que está aquí, este puntito, no te olvides que es el origen de coordenadas. De 0 a menos 4 la distancia es 4. O sea, que si esta distancia es 4, para la derecha también tiene que ser 4. Quiere decir que esta distancia a partir del 0 a la que llegue A, también esta distancia es 4. Ahí estamos. Por lo consiguiente, por lo consiguiente, el valor de A sería cuánto? 4. Listo. 4. Ahora bien. Profe, este puntito que está aquí es el punto 2. 2. Ah, o sea, quiere decir que este par ordenado sería cómo, profesor? Simple y sencillo, chicos. Simple y sencillo. Por acá podemos darnos cuenta que él es 2 y este punto A, que ya lo sabemos, es 4. Entonces, con estos dos componentes, con estos dos componentes decimos que él va a ser el A, B. Listo. Quiere decir, no te olvides que él es el eje X y él es el eje Y. Para X es 4. Para Y es 2. Listo. Eso quiere decir, entonces, que como A vale 4 y B vale 2, vamos a realizar lo pedido. Piden el A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué vamos a proponer? 4 al cuadrado menos el valor de 2 al cuadrado. Para este caso, 4 al cuadrado es 16 menos 4, tendremos aquí el valor de 12. 3. Ahí estamos. Bien, pasamos a la pregunta número 4. Ahí estamos. Pasamos a la pregunta número 4. Bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos ahí? Estas son las preguntas de reforzamiento del tema de geometría analítica 1. Continuamos, chicos. Continuamos con la aplicación número 4, el reforzamiento. Mira, calcular. Aquí vamos a poner calcular. A ver, ¿qué podemos calcular aquí? Viene aquí la expresión lo siguiente. 3 veces el valor de A más 4 veces el valor de B. Y en este caso, chicos, tenemos aquí un plano cartesiano. Acá tenemos el plano. Tenemos aquí, él es el punto menos 3. Él es 1. Y él es el A, B. Listo. A ver, entonces, ¿qué decimos? Bueno, podemos darnos cuenta que para el eje X y él es el eje Y, vamos a tener paredes ordenados. ¿Qué podemos decir? En X está menos 3 y en Y está el valor de 1. Por lo tanto, podemos decir que como para X está la componente menos 3 y para Y está la componente 1. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, ¿qué decimos? Pero para X, para X, mira, la primera componente es X. O sea, para X está la segunda componente es Y, ¿verdad, profe? O sea, que la segunda componente es como B. Entonces, ya tenemos aquí el valor de A que vale menos 3 y B que vale 1. Por lo tanto, la expresión E, ¿qué sería? 3 por A, profe, pero A vale menos 3 más 4 veces el valor de B, pero B vale 1. Entonces, en este caso, ¿qué decimos? La expresión E es igual a menos 9 más 4. La expresión E es igual a menos 9 más 4 sería menos 5. Ahí estamos. Vamos con una aplicación más. Aplicación 5. Vamos, aplicación 5. Calcular. Calcular. ¿El valor de quién? Tenemos en este caso el valor de N más N y todo lo elevamos al cuadrado. A ver. Metamos. Metamos. Y tenemos el plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Estas dos distancias son iguales. Vamos a decir lo siguiente. Mira. Por acá. Este puntito vale 4. Este puntito es el valor de 3. Él es el M, M, y este va a ser el M, N. Ahí estamos, chicos. Profe, ¿qué decimos? Hay que tener en cuenta que estas distancias son iguales, pero este de aquí está para el lado izquierdo, en el eje X, el lado izquierdo de la zona negativa. ¿Qué quiere decir, profe? Que como él es el origen, el punto 0,0, para llegar a 4, profesor, esta distancia es 4, ¿no? 4. Pero como vamos hacia la izquierda, desde este puntito hacia el punto M, esto vale menos 4. Profe, ¿por qué? No es 4, sí, pero recuerda que el punto está hacia la izquierda. Ah, ya, quiere decir entonces, por aquí vamos a poner, colocamos por esta zona, a ver, a ver, a ver, decimos por acá, que el valor del punto M vale cuánto? Menos 4. Ahí está. Vale menos 4. Pero recuerda que en el eje Y está el N. Puedes apreciar de esta forma, mira, a ver. Puedes apreciar y darte cuenta que está apareciendo algo de esta manera. Aparece en esta zona, nada más, ya sabemos que M vale menos 4. Este puntito que está aquí. Listo. 3. M coma M. Listo. En M, ahí estamos, chicos, en M es X y L es Y. Listo. Entonces, en X vale, en X es menos 4, pero la primera componente, mira, en X está menos 4. Pero tú observas también que en X es la primera componente, o sea, M. Listo. En Y, en Y, en Y, en Y, ¿quién está? En Y está el valor de quién? 23. Pero tú sabes que por dato la segunda componente es N. Ya estamos. Y recuerda que lo que nos están pidiendo es M más N elevado al cuadrado. Ah, ya, profe. Entonces, M más N elevado al cuadrado. N vale menos 4. Más el valor de N, que vale 3, y todo lo elevamos al cuadrado. Tendríamos en este caso menos 1, pero el elevado al cuadrado sigue siendo positivo 1. Ahí estamos. Vamos en este momento a dar la aplicación número 6. Aplicación número 6. A ver, profesor, ¿cómo sería la aplicación número 6? A ver. Aplicación número 6. Entonces, calcular calcular el valor de 4 veces A menos 3 veces el valor de B. Listo, chicos. Vamos a colocar aquí, mira. Ahí estamos, chicos. Por acá. Tenemos este plano. Este es el eje X. Este es el eje Y. A ver, ¿qué decimos? Entonces, ¿qué decimos? Profesor, vamos a colocar el valor de A y el B. Y vamos a asumir que este puntito que está aquí, este puntito es el 6,3. Listo. 6,3. Profe, en este caso, menos 3. Ahí estamos. Tú dices así. Recuerda que este, recuerda que el plano cartesiano como reforzamiento lo estaba dividido en cuatro partes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante ambos eran positivos. Así, profesor, cada componente era positivo, posi, posi. En el segundo cuadrante, profesor, recordamos que era, en el primer cuadrante, el paro ordenado era positivo, coma positivo. Segundo cuadrante, negativo, coma positivo. En el tercer cuadrante, ambos eran negativos y en el cuarto cuadrante, positivo, coma negativo. Entonces, chicos, ¿a qué voy con ello? De que él es 6, menos 3. Que quiere decir que él tendría a ser la primera componente. Entonces, decimos así, en X está el valor de 6 y en Y está el valor de quién? De menos 3. Pero, 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 en X está apareciendo el valor de A y en Y está apareciendo el valor de B. Entonces, chicos, entonces, como A vale 6, ya, profe, A vale 6, sería 4 por 6, menos 3 veces el valor de B, menos 3. ¿Listo? 24, menos o menos más, 24 más el valor de 9. Esto sería, en este caso, la respuesta 33. Lo pedido para este ejercicio cuyo, nos está pidiendo, cuyo valor a calcular era 4 veces el valor de A menos 3 veces el valor de B. Como puedes apreciar, esto ha sido el reforzamiento correspondiente a el tema de geometría analítica 1. No te olvides, no te olvides que lo más importante, chicos, es ubicar el punto dentro del plano cartesiano y darnos cuenta también que ese punto puede estar ubicado en cualquiera de los 4 cuadrados. Para el día de hoy, para esta, esta semana, no hay tarea para ustedes y los invito a que sigamos practicando, sigamos construyendo correspondiente al tema de geometría analítica 1. No te olvides, ¿ah? Siempre lo más importante es ubicar el punto en el plano cartesiano y que ese punto puede estar ubicado en cualquiera de los 4 cuadrantes. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos, por favor, sigan participando, ganense esos puntos orales mediante las clases por Zoom que ustedes son los maravillosos estudiantes de Colegio Genes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, chicos lindos. Hasta la vista. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!